Vamos a mirar la belleza de los campos, las flores y escuchar a los pájaros volando libres, libres. Quiero correr por los campos contigo quiero tomar tu mano y caminar quiero sentir tu cabello movido por el viento yo quiero escucharte decir que me amas vamos a conversar quiero decirte que me amas que me amas que me amas yo quiero decirte me amas yo